Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuélvete loca Y el novio te trata mal, él no te controla Mi abrita, ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita, tu nombre es mi amor pero tú le eres el ser Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y eres Lucifer Bebecita, tu nombre es mi amor pero tú le eres el ser Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y la Lucifer Baby con ratatatata, baby yo soy tu criminal Baby con ratatatata, baby tu novio lo va a olvidar Baby con ratatatata, baby conmigo te va a mudar Baby con ratatatata, baby tu tiro lo va a matar Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que vas a hacerle cien Pa' que, pa' que, pa' que, baby yo vida te ve Tú eres mi vida y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tiene en mi sol Siempre hacemos las seis nueve como Tecachi Y yo te rompo todo en secreto Illuminati Ella se va conmigo en la disco en el Ferrari Fumando Harry Y tú te dices tu cuerpo bebé Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te dices la mía tú que me quedé Y tu bicho de tu tortito te tatué Oh, 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 oh Bebé tú eres mía, ese hombre, olvídalo Oh, 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 oh Y rebote esa nalga bailándome reggaeton Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde esto tú quieres beber Y se lucir, hey, hey, hey Bebecita Tu hombre te ama, pero tú le eres infiel ¿Por qué? Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde esto tú quieres beber Y se lucir, hey, hey Baby, corra, ta, 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 ta Baby, yo soy tu criminal Baby, corra, ta, 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 ta Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra, ta, 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 ta Baby, contigo te mando dar Baby, corra, bam, 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 bam Baby, tu tiro lo voy a matar Mi diablita Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex